muy buenas a todos mi nombre es jackness y bienvenidos a un capítulo más de mi canal y chicos comenzaran bien en el layout he cambiado mi equipo solo que hay una pequeña diferencia que oliver no está o mejor dicho Swampert perdón Swampert no está está glamour porque le enseño surf y boceo y no quiero tenerlo y he puesto a multiforma y a tyranitar con madre mía willy con rayo le enseño a meter rayo y tyranitar se acuerdan de nuestro tyranitar pues ya lo evolucioné como ya pasamos el nivel podemos hacer gimnasio en el 54 ahora puede ser más nivel y está primero este multiforma porque necesito que evolucione la verdad es hora de que evolucione la verdad no te voy a mentir toma que me cuentas amigo y luego no sé para dónde tengo que ir la verdad bueno voy a meterme un repelente que quieres pelear contra nosotros para ligar ok hacia dónde tengo que dirigirme hacia acá ah no lo sé si por acá hay muchos entrenadores para pelear oh si por cierto chicos en esta parte tengan cuidado porque se puede buggear esta parte se puede se buggea demasiado yo me acuerdo hoy es el gran día muchachos en pocas horas percy y yo tendremos el poder para dominar el mundo entero muy bien que comience el plan alfa que en el azul que haces andando vueltas estamos a punto de empezar el plan se me hace encerra la misión de que puede ser simple dominar el mundo estamos preparados por el último detalle del plan no puedo ponerme el traje no puedo ponerme el traje es en serio vamos con multiforma ya está super op no te van a ascender compa vamos a cama elixir puede venir bien para este caso ni más peces bien 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 para un tanque me sirve demasiado no frustrar los planes del equipo en quien te dijo que lo haría oh shit me metió este me metí un ataque y no me acuerdo vamos de nuevo un rayaco y con esto a ver tu que me cuentas amigo y chan el 51 dos clubs dos clubs vamos con tiranitar con triturar ya tiranitar es una bestia maldita no estoy tan confiado porque no tengo a su amper la verdad wow no estoy demasiado confiado aunque mi equipo demuestre lo contrario mt16 creo que es este pantalla de luz bien ay no me metió me metió este fuego fato croc 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 es agua es tierra perdón bueno puedo usar a glamour porque no está muerto así que joder chaval a la verga este tiene un pokemon bugueado oh shit creo que es hora de ir a curar la verdad vamos a meter un surf dos clubs estamos con tiranitar vamos a meter un triturar y se acabó ok chicos voy a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos ok chicos ya llegamos hasta acá de nuevo a ver que nos encontramos vamos a revivir chicos el equipo dominará el equipo por dominar el mundo ok chicos necesito su ayuda por favor dígame que hago en los comentarios por cierto cambia a swamper ya que no vamos a usar este mi estimado buceo todavía vamos a usar a swamper terremoto baby oh baby hechizo aumenta los ataques tipo fantasma pero no tengo nada no avanzarás más tienes un pokemon bugueado cual será honch crow volador siniestro vamos a meter una avalancha wow tengo mis pokemon super chetaísimos o sea do what the fuck do what's easy bro vamos a meter ok que me cuentas amigo tu te rotare yo mismo ah seguro si me lanzas por uglis y y no tienes algo a la verga tengo que cuidarme ahora si ok este tu estas en peligro a ver meterte super poti otra poti otra poti es un por si acaso obviamente vamos a meter a vamos a abrir con tiranitar vamos a meter al duo dinamico puedes valer la verdad tu que me cuentas otra vez tu ya veras de esta no te libran ni dios bueno vamos a meterle otra vez no puedes estar aquí siempre te he odiado por meterte en estos planes me vas a matar ah tengo la sombra trampa ok vamos con rueda de fuego te odio te vas a enterar jaja bitch bitch ok tu equipo de clonación terminado kratos muy bien vamos estamos preparados vamos a capturar zeus con la alfa ball y lo clonaremos imagínate un arceus en cada ciudad destrozando toda su fase jajaja el mundo será nuestro wow llegué tarde como master ball en serio aquí está el tercero wow esta lápida tres personas estaba buscando tengo que ir a su laboratorio ahora mismo pero 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 ahora acá está vaya vaya truño espero que no se haya bugueado la verdad por favor no te buguees porque después no puedo salir no se bugueó uff y ahora tengo que irme chicos a a esta ciudad de yellow town pero primero vamos a curar o sea que opinan muchachos de este equipón que me ha armado que tal como han flipado que tal el equipo puedo atrapar en esta ciudad la verdad aguanto puedo atrapar en esta ciudad pero no quiero de agua no necesito agua hasta que somper muera no necesito nada de agua somper es dios es amor es todo mira de ustedes profesora puedo quitarle la lápida al equipo vapor oh dios con esta lápida junto a las otras puedo completar mi investigación oh no no puede ser te explica el origen del universo pokemon que nani bueno parece que antes de que el universo se formase nació un pokemon llamado arceus parece que tenía un poder extraordinario y porque esta parece que se hubiera encerrado una cúpula ustedes en los voos de newto o de new arceus creó un pokemon con un poder semejante al llamado giratine pero esto era demasiado agresivo y fue desterrado a otra dimensión en ese mundo giratina descansaría tranquilo y no causaría problemas creo arceus creó más pokemon legendarios luego creó a dialga y apalkia encargados del tiempo y el espacio respectivamente a un pokemon protegían arceus creó más legendarios creó a groudon caeogre y rayquaza para formar los continentes los océanos y los cielos respectivamente arceus creó más pokemon creó dos guardianes más ho guardian del arco iris y luchia guardian de los mares creó más pokemon y que esos pokemon que creó crearon a otros pokemon más pequeñitos luego creó a secret y a regiran guardian de los truenos y las llamas y creó más legendarios más tarde creó a muchos otros legendarios entre ellos new el responsable de la creación de los demás pokemon que conocemos al equipo aporto está deteriorando el equilibrio entre pokemon legendarios y está causando batallas entre ellos lo que debilita muchísimo arceus saben que arceus está débil y quiere destruirlo por desterrarlo antiguamente ahora que el equipo por sabe el estado de ser seguro que quiere atraparlo y usarlo para fines negativos será mejor que investigue sobre la intención del equipo por dicen que se volvió a ver cerca de de akarbird city porque no vas a investigar ahí que buena idea señorita donde queda esa ciudad serenity snow city necesito ver el mapa mundi amigos aquí está puedo ir desde serenity pero pero no puedo ala tengo que dar una vuelta ay mame voy a llevarme a glamour por si acaso puede que ya necesite usar buceo osea un hombre percavido vale por dos ok chicos otro pequeño corte y ahorita regresamos solo estaba surfiendo desde abajo y pues ford drager city no hay nada especial piedra agua bien drager city a mermel ok boomer tipo dragón el origen es de Wesley es muy poderoso tu que me cuentas compa el gine se está cerrado temporalmente debido a un ataque del equipo vapor bien no nunca si tengo a y yo con rayo hielo osea que más a miren los pokémon aquí estamos entrenados guay jajaja pues la verdad si tu que me cuentas toma este objeto para mejorar los pokémon colmillo dragón es utilicisísimo cuando un pokémon dragón usa ataque en fada es imposible ganar pues a menos de que el pokémon dragón lleve banda focus que todavía no se inventa en esta generación existe la cinda focus lo cual se me está raro un poco te gusta mi hundum puedes tocarlo si quieres en serio que no me muerdas ok la casa está cerrada bien si es un poco mentira tendrás una victoria asegurada a menos de que me meta el enfado y ahí se me chinga te gusta mi hundum otra vez lo mismo el diálogo vamos tú que me cuentas compa veo que tienes varias medallas no podrás encontrar ok mi madre vive hoy o sea mi equipo está en condiciones pero cualquito esa es la duda existencial que tengo my friend cualquito creo que ya se va dejando un berth berth es un buen pokemon no nos vamos a mentir pero ya se está quedando un poquito atrás la verdad sabe mal la verdad porque en realidad es demasiado bueno si tengo una zeus es un poderosísimo aparte tengo conmillo dragón o sea genial 47 y acá mi escritura acá mi mi scrupy tú que me cuentas amiga ah mira ahora si la madre es willy ahora mismo no está en casa ok mi hermano willy siempre está en el gimnasio supongo que tendré que ir a la cuevita de acá madre mía willy daña drake ultra bola habrá un pokemon salvaje no sé no sé si estaré usando repelente pero mt15 creo que es día soleado es hiperrayo puede ser útil los ataques tipo normales son físicos en esta generación por si alguien no lo sabía desde cuarta generación se cambió ok no hay nada acá veo que eres muy predecible sabíamos que intentaría salvar a arceus pero de aquí no pasas bien no te pararé tyranitar cincuenta y ocho a arceus nivel diez es en serio bien murió 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 garchung 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 vamos con y yo por favor y yo no mueras te lo juro no mueras por favor garradragón no mueras no mueras no mueras ah el efecto espora el efecto espora bien wow wow bien 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 lo vencimos es impresionante los sentimientos proporcionan más fuerza voy a cumplir los objetivos del equipo ok 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 vamos a curar vamos a curar vamos a curar que no aparece ningún pokémon en esta zona vamos a curar vamos a curar ok chicos vamos a dejar capítulo de la saca espero que les haya gustado no olviden suscribirse ni activar la campanita de acá abajo y nos vemos hasta el próximo video adiós bye bye ¡Vamos!